Morena 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 De hacer historia llegó el momento del mal gobierno, llegó el final Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación Conquistaremos la democracia con invencible organización Es el partido del pueblo unido para cambiar La vida pública lograremos regenerar El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás De todo México la esperanza del cambio en paz Morena Movimiento regeneración nacional, pacífico hasta el final Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal Para ganarles con el Morena cada batalla electoral Un movimiento de regeneración nacional Va conquistando cada batalla electoral Es el remedio contra la plaga neoliberal De los corruptos y los traidores es el final Si el país se moreniza no nos gana Televisa Morena Todo el mundo con Morena para arriba Haciendo historia con esperanza, con fuerza y con organización Morena crece, Morena avanza con democracia cada elección Morena es pueblo, moreno y cuero es igualdad, trabajo y unión Morena va limpiando el sendero de impunidad y de corrupción Es el partido de la conciencia, de la importancia de hacer el bien El que llevó hasta la presidencia, alguien honesto allá sabes quién Morena Un movimiento de regeneración nacional Morena Va conquistando cada batalla electoral Es el remedio contra la plaga neoliberal De los corruptos y los traidores es el final Morena hija, Morena hermana, Morena madre de la nación Protege la elección mexicana, cuidará cuanta transformación Ahora Morena es el instrumento que tiene el pueblo para luchar Es el patriótico movimiento que ya ganó y volverá a ganar Un gobierno del pueblo y más del pueblo en el país Un gobierno que al fin haga al pueblo feliz Esperamos en Morena firma y a tu actuación Al partido, al movimiento de la regeneración Es un orgullo ser morenista Servir al prójimo de su color Ser militante y protagonista de un movimiento transformador Morena Organizados defenderemos nuestra elección Morena Infórmate en el periódico Regeneración Morena El pueblo unido podrá vencer a la oposición Morena En el congreso, en la calle, en la próxima elección Morena El movimiento que a la República rescató Morena Es el partido Es la esperanza de México Morena Morena De todo México La esperanza del cambio en paz Es el partido Música 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 Música